¿Cuál es el proyecto para su generación, senadora Rubí? Nosotros estamos comprometidos con el medio ambiente, estamos comprometidos con la fauna, con la flora, con la riqueza, con todos los recursos hídricos y por eso hoy el Centro Democrático está radicando un proyecto de ley que va a reformar el Código Penal y que lo que va a permitir es penalizar el aleteo del tiburón. ¿En qué consiste el aleteo del tiburón? Es esa práctica que en lo que consiste es capturar a los animales vivos, retirarles las aletas y echarlos vivos al agua. Eso hoy está prohibido, pero por resolución, o sea, es una sanción disciplinaria o administrativa. ¿Qué va a permitir esta reforma al Código Penal? Que lo que propone son penas de cuatro... El decreto, la resolución, no puede sancionar con pena privativa la libertad. El tema penal tiene que estar en el Código, por eso es una reforma al Código Penal. Y que lo que propone son penas de cárcel entre cuatro a nueve años para los responsables del aleteo. ¿Usted cree que este partido está de verdad comprometido con la protección de los animales? Estamos comprometidos diariamente con la protección de los animales, del medio ambiente, y este proyecto de ley es una prueba de ello. Por eso... Bueno, yo estoy muy viejo, pero nací comprometido con la protección de los animales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!